¿No te pusieron a ti? ¿No? Juan dijo... No, todavía Juan se quejó. Le presentó Luis la foto y dice ¿No había otro? Me veo bien gacho para los eventos. Ayer me estaban diciendo que la otra muchacha, la Montero, que es bien buena onda, que es madre soltera y todo eso, que es... Pero yo no los conozco, ¿ok? Aquí no es que favorecemos... Yo creía y creo que va a ganar la señorita Laura. Es un grupo que ya está pegando. Lo voy a googlear. Ojalá que no me salga algo raro. Yo me acuerdo que hablaron de eso en el Enemigo. Sí, sí, sí. Luego siempre me dicen la gente que tengo pulga o tengo... ¿Qué dijeron? ¿Lombrices son las que piensan en el rábanos? No, y me dijeron ahí... No, pues así se ve más bonito. Me dijeron en los comentarios... ¡Lombrices allá en el chiquiriquis! ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¿Quién ha tenido lombrices? Quiero saber. Ni es el rábano, ni el chiquiriquis, es el... El tiramais. Es el mismo, el que le hace así, mire. Así. ¿Cómo le dice Eduardo? ¿El siempre sucia? ¿El siempre sucia lo dice? El siempre sucia. Es que... ¿Cuántos nombres hay para ese lugar? Para el hoyo donde termina la espalda. ¿Cómo le dicen ustedes? Oye, ¿y cómo se llama el... ¿Es el que se cambió de nombre? ¿El grupo que está pegando? ¿Que se llamaba Fundillo Norteño? Eso sí es The Gunsters. The Gunsters. Grupo Firme. No, no, no. No, no empieces. A todos los fanáticos de Grupo Firme, porque luego se enojan. Es un grupo... Sí, era un grupo. Es un grupo que ya está pegando. ¿Quién era? A ver, lo voy a googlear. Ay, ojalá que no me salga algo raro. Ok. Yo me acuerdo que hablaron de eso en el en vivo. Sí, sí, sí. Código FM. Código FM. Ah, pues es lo mismo. Le puso FM. Pero así... Código FM. Y ese era el grupo norteño que nos mandaba videos y todo. Pero cómo se... Sí, pero lo que usted dijo antes, nunca se pusieron así. Sí, ¿cómo no? ¿La palabra completa? Sí, Fundillo Norteño. Has flipado, ¿eh? Miren qué diferentes son los mensajes ahorita que está Carlos. Más calmados, más amables. Es que yo creo que es ahorita que no me ven flojo. Ahorita, no sé. Falta el Juanelo. Pues sí, lo estamos esperando, hija. Sí, sí, estuvo en la foto, sí lo pusieron en la promoción. Sí, y estamos en vivo en su canal. Y se ven muy bien todos, menos yo. No, ¿no te pusieron a ti? ¿No? Juan dijo... No, todavía Juan se quejó. Le presentó Luis la foto y dice, no había otro, me veo bien gacho para los eventos. El nombre de ella se mira familiar. Marifé Reynoso. Ok, te busco, hija, después, ¿ok? Feliz cumpleaños de antemano. Que los cumplas, que sepas que eres amada, que lo disfrutes y que tengas mucho amor y paz. Es mi cumpleaños de antemano, papá. Para ustedes que no saben, ya le ha dicho como unas seis veces. Lilia, pero Juan Carlos... Juan Carlos, traes... Como si mi papá no estaba ahí cuando lo hizo. A ver, ¿cómo se canta un corrido tumbado? ¿Cuál sería? ¿Son los de Nataniel? Sí. Pero yo, sí, eso no es un corrido tumbado. Desde moro fui creciendo. Súbete al carro con Juan Carlos y te vas a dar cuenta de lo que es un corrido tumbado. Es la única música que trae... No, ya no. Y la de Drake también. Yo cada rato voy cambiando de música que oigo. Ahorita es puro electrónica. Oh. Es que se está preparando para el rave, dad. El bailar rave. Saludos de Temac. ¿Qué pasa con mi padre? Saludos de México. También escuché, Rosy, que... ¿Ibas a bailar el trá, algo así? Mi mamá. Alguien invitó... El Apache 16 quiere que mi mamá vaya al show a ser la bailarina del trá. ¡Ey, lo dudo! Pero yo dije, solamente si lleva a sus dos amigas, que me imagino que serían Lupita y Connie. Ellas van a ser las nuevas modelos del trá. ¿Ah, sí? Sí, usted va a estar cantando enfrente y mi mamá y Connie van a estar bailando atrás del trá. ¿Y quién me va a maquillar? ¿Y quién me va a peinar, apa? Pues tú te maquillas aquí todos los días. Sí, pero para un show es diferente. Ahí te está diciendo, consígueme a alguien que me va a maquillar. Sí, le estoy tirando la papa. Y me la devolvió. Es más, la tiró para allá. Le valió. La tiró allá cerca del baño. Es como cuando David le fue a Luis con el video de trapeando y se la tiró en la cara. Digo, a nadie le importa. No. A ver, canta Juan Carlos, dice Roxana, la de 23 años. ¿Qué cantes? De 23, ey. Apa. Yo no pelear, ¿no? Happy birthday to you. Cántalo como Marilyn Monroe. Happy birthday. ¿No? No. ¿Te imaginas? Lee Rose ama al Nacho. Pues ojalá que gane el Nacho. I don't know, no conozco mucho de él, no sé. Ayer me estaban diciendo que la otra muchacha, la Montero, que es bien buena onda, que es madre soltera y todo eso, que es... Pero yo no los conozco, ¿ok? Aquí no es que favorecemos. Yo creía y creo que va a ganar la señorita Laura, porque le van a dar un show y, I don't know, esa es solo mi idea. Aquí es solamente que no gane el ser Bonnie. Y que cuando salga, que alguien le dé toilet paper. Adoro los finales felices. Porque cuando vea a Juan Rivera se va a asustar. ¿No puedo regalar sillón reposo? ¿Qué es eso? Como un recliner. Aquí y luego cuando estamos en vivo puedo estar así. Y alguien que le dé un masaje. Este es su tiempo para descansar de Juan Carlos. Durante este tiempo es cuando tengo mi break, papá. Un clásico. Sí, es cierto. Bueno, ustedes, gracias por estar aquí con nosotros. No sé de qué hablamos. Hablamos de mucho y de nada. Pero nos divertimos. Gracias por todos sus... Hoy salí muy educada de todos los nombres para el Obeder. Para el Obeder. ¿Para el Rábano? Sí. Si morías. Muchas gracias por enseñarme algo nuevo hoy.